en este nuevo tutorial te enseñaré cómo hacer perspectiva en photoshop hey qué tal artistas del diseño mi nombre es Alex y Alex de tutoriales y les de la bienvenida un nuevo vídeo en esta imagen vamos a hacer la perspectiva en esta parte de acá y según la orientación en la que viene el bus vamos a poner un texto pero este va a estar girado voy a hundir la tecla te practico la herramienta texto en este caso vamos a trabajar con la fuente bebas si aún no tienes esta fuente te la voy a dejar en la descripción para que la puedas descargar en conjunto también con la imagen entonces voy a dar clic por acá voy a escribir la palabra stop en este caso me la puso negra con shift inicio selecciono todo el texto y lo que voy a hacer es invertir el relleno para que en blanco en este caso vamos a probar los cambios por acá donde la combinación de teclas control t para transformar voy a poner el texto ahora casi de grande y con shift y clic voy a girar el texto para que me quede de esta manera hundo la tecla enter para probar los cambios me vengo al panel capas con control clic selecciono lo que hay en esta capa que es este texto en blanco oprimo la combinación de teclas control c para copiar desactivo esta capa control d para deseleccionar y creo una capa nueva voy a venir en el menú filtro punto de fuga en este caso me abre esta ventana e inmediatamente tengo activa esta herramienta crear plano entonces vamos a intervenir esta parte de acá que sea grandecita ponerlo desde por acá que hay una línea que más o menos de nota por donde tenemos que hacer la perspectiva si yo quiero puedo hacerla de esta manera en este caso también me estoy guiando por esta línea de acá seleccionó esta punta de acá en que más o menos está alineada a esta línea de manera tal que nos pueda dar una perspectiva lo más real posible creo que en esta parte de acá se falta este pedacito lo voy a dejar así que donde irá combinación de teclas control v para pegar nuestro texto miren que inmediatamente acá esto se puso azul lo que voy a hacer es desplazar el texto hasta la zona donde tengo la perspectiva le voy a dar la combinación de teclas control t para ampliarlo un poco más miren que si yo lo amplio y se me va acomodando acorde a la perspectiva y me genera también como una máscara de texto en la cual si yo lo corro solamente me va a aparecer según donde tenga el elemento o el texto esa fracción bien aquí vamos a reducirlo un poco quiero que la palabra stop si se me vea voy a dejarlo por acá puede ser bien voy a subir un toquecito y reducir un poco de manera tal que la S también se vea bien voy a dejar por acá aquí me vengo le doy clic en ok entonces ya tengo mi texto si yo desactivo aquí en las capas este ojito desactivo lo que acabamos de crear nuevamente lo voy a activar voy a venirme a los modos de fusión selecciono voy a elegir entre superponer y suave me gusta más superponer porque siento que se fusiona mucho mejor con el pavimento y con la ambientación que tenemos en la imagen que le voy a dar doble clic en estilo de capa en capa subyacente con alt vamos a separar esto de manera tal que podamos fusionar el texto mucho mejor que se alinee con las sombras incluso miren que a medida de que yo voy reduciendo él va sufriendo ciertas afectaciones de manera tal que se fusiona mucho más con el pavimento voy a dejarlo por acá y que no ok y ya tengo entonces el texto con perspectiva y hasta aquí este tutorial muy bien artistas recuerda que puedes sobre los próximos tutoriales escribiéndolos en la caja de comentarios suscríbete a mi canal activando la campanita y comparte este vídeo con quien tú quieras nos vemos en el próximo tutorial chao